El gobernador David Monreal acordó con campesinos y ganaderos la realización de la segunda feria agropecuaria que dará impulso a los pequeños campesinos y ganaderos de todo el territorio zacatecano. Este tianguis, afirmó el mandatario, tiene la intención de devolver a las y los productores la confianza y su amor por la tierra y es parte de los compromisos de la nueva gobernanza de proyectar a este sector como uno de los ejes tractores para lograr el desarrollo económico y social de Zacatecas. Al reunirse con proveedores, líderes y productores de granos y ganado, refrendó su respaldo irrestricto al sector campesino y pecuario del Estado y por ello la organización de esta segunda feria agropecuaria que tendrá verificativo durante noviembre en Fresnillo, Zacatecas. Para que se beneficien los pequeños y medianos campesinos y ganaderos, estos tianguis se realizarán de forma constante y durante todo en un sexenio, con bolsas financieras para que accedan a insumos que permitan hacer más rentable la producción. En este tenor, el mandatario pidió a las y los proveedores ser solidarios y ofertar sus mejores precios en estas ferias agropecuarias, porque añadió, para revertir los grandes problemas de Zacatecas se requiere la solidaridad, el compromiso y la colaboración de todos los sectores sociales. Con imágenes de Arturo Cardeña, informó para Telesac, Angélica del Río.